Hola chicos y chicas, bienvenido a mi canal, les habla Katy. En este video les traigo el medicamento Domperidona. Quédese a ver todo el video porque la información está muy buena. La Domperidona se usa para tratar problemas gastrointestinales como náuseas, vómitos, acidez estomacal, sensación de saciedad y dolor abdominal. Es importante que sepas esto, la dosis recomendada de Domperidona varía según la edad y el peso del paciente y la condición que se está tratando. En general, la dosis recomendada para adultos es de 10 mg tomado de 3 a 4 veces al día, preferiblemente 15 a 30 minutos antes de la comida y antes de acostarse, si es necesario. Es importante seguir las instrucciones del médico o farmacéutico en cuanto a la dosis y la duración del tratamiento. Si se olvida una dosis, se debe tomar tan pronto como sea posible, pero si está cerca de la siguiente dosis, se debe omitir la dosis olvidada y continuar con el horario regular. La Domperidona se debe tomar por vía oral con un vaso de agua, se puede tomar con o sin alimentos. Es importante no aplastar, masticar o romper las tabletas de Domperidona, sino tragarlas enteras. Es importante informar al médico o farmacéutico sobre cualquier otro medicamento que se esté tomando. Recuerden, chicos, toda esta información es muy importante. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado mi video. No se les olvide compartirlo en sus redes sociales, bien sea en Facebook, Twitter, Instagram o en cualquier otro tipo de redes sociales. Me despido. ¡Chao! ¡Chao!